Mi hijo no pronuncia bien la R. Le cuesta muchísimo decir todas las palabras como perro, carro, torre. Y me he dado cuenta que también le cuesta pronunciar otros sonidos donde tiene que elevar la lengua. Si este es el caso de tu peque, quédate a ver este video para que evalúes tres posibles causas de que tu peque no esté pronunciando este fonema y sepas cómo ayudarlo. Yo soy Mariana González y soy terapeuta de lenguaje, audición y aprendizaje y soy directora de los centros ALETA en México. Existen muchos, muchos motivos para que los niños puedan no estar pronunciando de manera adecuada. Pero hablando de estos fonemas como el de la R, el de la L y estos que requieren de una ligera elevación en la lengua, hay algunos aspectos que podemos observar. Cuando les hacemos evaluación a los niños, lo primero que observamos es la cavidad oral. ¿Cómo está? ¿Qué está pasando con el frenillo lingual? Y sí, en ocasiones el frenillo, esta telita que tenemos debajo de la lengua, pues puede estar un poquito acortada, puede estar como mal insertada y entonces no permite que se dé la elevación adecuada y por ello no se pueden pronunciar este tipo de sonidos. Tanto el terapeuta de habla como el odontopediatra son los profesionales que en conjunto van a hacer la evaluación formal de este frenillo para conocer sus características, su clasificación, todos los pormenores y saber si es un frenillo funcional con el cual podamos trabajar para poder tener la elevación de la lengua y lograr la producción de este fonema o si se requiere de una cirugía. Si quieres más información sobre este tema, acá te dejo en YouTube un video donde te platico todo sobre el frenillo. Pero si tu peque no puede pronunciar estos sonidos, evaluar cómo está su cavidad oral es un número uno. Número dos. Otro motivo por el cual los peques no pronuncian bien, en este caso por ejemplo la R, también puede ser porque no saben dónde colocar la lengua y para eso hay que escuchar entonces qué hace con el sonido. Es decir, qué rasgo le cambia. Puede ser que en lugar de perro te diga pelo, entonces la está elevando pero no tiene la vibración. O puede ser que en lugar de perro te diga pedo y entonces la está metiendo entre los dientes y le está dando otra cualidad u otra característica. Todo esto lo evaluamos cuando queremos ayudar a tu peque a mejorar la pronunciación. Número tres. No pronuncia la R porque no la discrimina auditivamente. O sea, ¿cómo? No quiere decir que tu peque tenga una pérdida auditiva, aunque también hay pequeños que dejan de articular bien cuando tienen una ligera pérdida auditiva. Bueno, y esta puede ser de diferentes grados y severidades. Más bien me refiero a que la discriminación a la percepción auditiva, que es una habilidad mucho más fina, pues no le permite identificar las características auditivas, a los rasgos de este fonema para poder imitarlos. Oye, pero identificar los motivos no es nada si no tenemos al menos algunos tips para ayudarle en casita. Sí es súper importante que si tiene una limitación orgánica, o sea, si tú te das cuenta que el frenillo tiene esas características, que le da incluso forma de corazón a su lengüita, que no logra la elevación, que está muy acortado, bueno, tienes que llevarle una evaluación y va a ser mucho más complicado que lo logres de esta manera, porque hay algo físico que no le permite lograr esa elevación necesaria para la producción. Pero en casa puedes trabajar la discriminación auditiva, por ejemplo, ¿qué palabras tienen este sonido? ¿Qué palabras no lo tienen? Puedes descargar un montón de tarjetas de R, que ya puedes encontrar de hecho en mi web, y con ellas puedes trabajar, ¿esta tiene R o no tiene? ¿Tiene, por ejemplo, pelo? Ah, ¿esta tiene R? No, no tiene. Ok, ¿perro? ¡Sí lo tiene! Trabaja mucho siempre en que se fije en tu boca, para que vea cómo es que tú produces este sonido, cómo es que tu lengua se eleva, cómo es que vibra, que sacas el aire, que lo sienta también, que acerque la manita a tu boca. Puedes trabajar el sonido, si, por ejemplo, ya dice arte, puedes trabajarlo desde ahí para provocar la producción de esa vibración. Puedes trabajarlo a veces desde una N. Lo que tienes que hacer es dejar de nasalizar la N, tapar tantito la nariz, y producir que esa salida de aire se dé por la boca, para que haya la vibración necesaria. Estos son solo algunos tips súper sencillos, pero déjame en los comentarios si quieres que te comparta más, para que grabe otro video para ti.